¡Suscríbete al canal! ¡Te destierro! ¡Vivirás entre los malditos! ¡Y los malditos vivirán contigo! ¡Porque el Hijo de Dios mantiene la paz entre los fieles! ¡Porque eres tú, mi verdad! ¡Suscríbete al demonio! ¡Fuelve a tu pura morada! ¡Deja que la luz del Señor ilumine a esta mujer! ¡Abandone este cuerpo y llévate el pecado! ¡La luz de Dios ilumine y fortalece mi fe! ¡Te condeno en su nombre! ¡Tu oscuro corazón será castigado y condenado al fuego eterno del infierno! ¡Al infierno! ¡Al infierno contigo! ¡Al infierno! ¡Al infierno contigo! ¡Ahora eres libre, hija mía! ¡Gracias, señor! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos recuperado su alma! Por suerte lo salvó el cura, siempre lo soluciona todo, ¿no? Solo en las películas ¿Vemos otra? No, Sofía, ya no Mónica está muerta de sueño y mañana tenemos un día largo ¡Que ella se vaya a dormir! ¿Qué importa? Sofía Yo no tengo sueños y ella quiere que se vaya a dormir Sofía, pórtate bien No hay problema, yo puedo subir, dormir un rato y... ¡No, papá, ya! ¡Entonces se... No, a tu cuarto ¡Súbe tu maleta! ¡Súbe tu maleta! ¡Súbe tu maleta! ¿Y eso te pasó? Bueno Lávate los dientes y ponte la pijama Que mañana tienes que seguir ayudando con la mudanza Regresa en diez minutos y tienes que estar lista para ir a dormir Ya Papi Creo que hay ratones en mi cuarto Hace rato vi uno De repente era una rata y era bien grande ¿Qué? En la otra casa también había ratones Pero solo en tu cuarto No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. ¿Aló? Sí, sí, ya llegamos. Sí, estamos en plena mudanza. ¿Perdón? Mañana, es que no nos hemos terminado de mudar, todavía estamos llenos de caja por todas partes. No, no, sí, entiendo. Entiendo, entonces mañana a las ocho. Listo. ¿Escuchaste? Sí, claro. Bueno, entonces no vas a estar aquí el fin de semana. No, el domingo sí, el domingo voy a estar cada día. ¿Lista? ¿Lista? Sí. Buenas noches. Chao, papi. ¿La extrañas? Yo también. Sofía, tienes que empezar a llevarte mejor con Mónica. Ella es parte de la familia, yo la quiero mucho. Ya. Buenas noches. Sofía, esa casa me da miedo y eso ya que es solita. ¿No te puedes quedar acá conmigo? Sofía, ya te conozco, tú no le tienes miedo a nadie. Además, ya estás bien grande ya. Ya pues, papá. A menos que te ataquen los ratones. Son un montón de ratones, hijita. Los que hay aquí en esta casa son todas partes de ratones, ¿ah? Ya. Buenas noches. Ok. No, hijita. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya están anunciando la exposición? No saben que ni siquiera ha empezado. ¿No vas a extrañar todo eso? Como les he pedido que el tema sea naturaleza, este lugar me queda perfecto. No he visto ni una sola casa alrededor. Gracias por tener tanta paciencia con Sofía. Carajo. Sonríe. No, 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 no quiero. Una más. Posa, pues. Ya, basta. Venga, soy yo. Oye, ¿no se escuchará en el otro cuarto? Oye, ahí sí tu hija me echa veneno a la comida. ¿No se escuchará en el otro cuarto? Gracias. 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 Gracias, mi amor. Sofía, ¿te sirvo? Papi, ¿puedo ir contigo al trabajo? No, una amotelladora no es un lugar para niños. ¿Y qué voy a hacer acá? Bueno, hay que ayudar con la mudanza. Yo no quiero estar acá sola. ¿No vas a estar sola? No sé para qué hemos venido y aquí no conozco a nadie y voy a estar aburrida. Bueno, hay muchas cosas que hacer en la casa, no vas a tener tiempo de aburrirte, además estás de vacaciones, ¿no? Yo no quería venir aquí. Quiero aprovechar el sol y salir a tomar unas fotografías. ¿No quieres acompañarme? Papá, de verdad, ¿no puedo acompañarte a la oficina? No, Sofía, no. Voy a estar ocupado y no me puedo encargar de ti. ¿Por qué no ayudas a Mónica con sus fotos? ¿Por qué no ayudas a Mónica con sus fotos? Sofía. 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 Sofía, ya basta, no estoy jugando. ¿Qué? Sofía, hay bromas y bromas. Ya basta. He sido muy paciente contigo, pero esto no lo voy a aguantar. ¿Qué cosa? ¿Qué te he hecho yo? Anda a tu cuarto. ¿Qué? Hazme caso, anda a tu cuarto. En la noche voy a hablar con tu papá. Oye, entonces es loca, ¿no? Por favor, anda a tu cuarto. Ella está loca, papá. Tú no estás acá, por eso ella siempre me... Tú sabes muy bien lo que has hecho. Papá, yo no he hecho nada. Mónica ha podido hacerse daño, Sofía. Estoy muy molesto contigo. Tú siempre haces lo que ella dice. A mí nunca me traes nada. ¿Y es su culpa de quién es? No, papá, tú le prefieres a ella. Ay, Sofía, tú sabes perfectamente... Es verdad. Eso no es así. Ella no debería castigarme. No es mi mamá. Bueno, lo siento. Esta vez Mónica tiene razón. Esta semana te quedas sin propina. ¿Y qué voy a comprar acá? Alboroawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawa fazerawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawa Mateo Estoy muy asustado, papá Tengo mucho miedo Voy a ver qué pasa Voy contigo Espérenme aquí Tranquila, hijita No, Sofía, tú quédate aquí, ¿sí? Quédate acá Espérenos aquí Voy a ver afuera Aló Policía Sí, lo llamo de los dobles 340 Sí Escuchamos unos ruidos en la casa y... Ok Está bien Sí, en el fondo las sarten, no sé ¿Me pueden mandar, por favor, una patrulla? Mateo, bien Ya, no importa, no importa, gracias La única patrulla que tiene no tiene gasolina Mira esto No, no Ey, 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 ¿qué haces? Ey Es una puerta, ¿no? ¿Te hablaron de esto? No ¿Para qué taparían una puerta? ¿Para qué taparían una puerta? Voy por una linterna Voy por una linterna Mira Mira Ten cuidado Dos ¿Para qué taparían una puerta? ¿Para qué taparían una puerta? ¿Para qué taparían una puerta? ¿VocSpace? Son, otro metat 오래 ¿De lo que taparía? Sofía, ¿te has puesto zapatos? Bueno, ya, basta. No, 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 un ratito más, por favor. ¿Qué pasó? Yo no fui al garrón, se cayó. ¿Y si no fuiste tú, quién fue? No importa, Mateo, es un jarrón viejo. ¿Nos vamos? Estoy ocupado, me dice. Estoy ocupado, papá. Cucha, yo le hice eso a mi viejo, al toque sacaba la correa. ¿Y a ti no? ¿Tú no puedes hablar con él? Sí, sí puedo, solo que no me parece tan grave. Acá no hace nada, para con los amigos, el teléfono. La chica está huéndole, para atrás de él ya todo el día. Yo veo que no hace nada, pero él me dice que está ocupado. ¿Sabes? Yo quiero que estudie. Que no se quede en este pueblo. De acá debemos irnos. ¿Tú no crees? ¿Tú qué haces acá? No mucho. Más o menos, habrá sido tres de la mañana, por ahí. ¿Ah, sí? En el fondo de las artes. Dicen que escucharon ruidos y que no había nadie. Y ahora sí. ¿Que tú crees en eso? No, pero no es la primera vez que se escuchan ese tipo de historias en el fondo de las artes. ¿Por qué? ¿Cómo crees en eso? ¿Dónde vas, Rafael? Borre esa foto. ¿Ya te vas? Ajá. ¿Estás cansada? No pude dormir. Llevan dos noches. Deberías tomar una siesta ahora en la tarde y descansar un poco. ¿Qué? 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 ¿Qué hiciste hoy? Sí, no te demores. Chao. Tu papá va a llegar tarde. Chao. 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 Hasta mañana, pequeño. Que descanse. Buenas noches, papá. 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 No te muevas. No te muevas. No camines. 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 Hey. ¿Qué pasó. No camines. 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 Intenta andar con Mónica. A ver, todavía se puede. Mónica, Mónica, tienes que luchar. Mi amor, escúchame, tú puedes hacerlo. Mateo. ¿Qué ha pasado? Así me hemos oído. ¡No! ¡Tu madre se está pudriendo en el infierno! ¡No escuchen! Ahora le toca a tu hija. Hijita, por favor, ayúdame. Ven, me duele. Ayúdame. Mamá, ayúdame, por favor, me duele. No espérate. ¡Papá! ¡Sal! Sofía, quédate ahí. Te ordeno que te humilles ante el Todopoderoso. Que te héroes y obedezcas al Gran Señor. ¡No escúchame al resto! Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. Papá, papá. Papá, papá, papá. Victoria. Victoria, ¿qué haces? Déjalo. Él es Ricardo y nunca vas a poder vengarte de él. Te exorcizo con el poder de la luz divina. Te conjuro y ordeno que abandones este cuerpo en nombre de Dios. ¿Te acuerdas de Lucía? Estaba preñada con tu hijo, pero lo abortó. ¿Quién mierda te va a quedar? ¿Qué haces como padre? Esto es lo que me han traído. Un borracho. Un inútil. Te expulso en nombre de Dios. ¿Te gusta? Tu padre también quería. En nombre de Dios te expulso. Recuerda el sabor de su sangre. Un borracho. Un pobre de cobardía. Ricardo se debe estar riendo de ti en su tumba. Acabó contigo y nunca vas a poder vengarte de él. No fuiste capaz de defender la vida de tu propio hijo. No eres nada. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.